Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes Como siempre, amigas, amigos, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor, el poder interactuar con todas y todos ustedes Nos acompaña mi hija Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato Y desde luego, siempre aquí, al menos sentado, el decapitador de regidores, regidoras, diputados, diputadas Y yo, no que otro presidentillo municipal Hoy nos vamos a echar un síndico Nos vamos a echar un síndico, dice Luis Raúl Aguilera Pérez de Benjamuvis, que al parecer viene con la espada desenvainada Pues, amigas, amigos, a la espera de sus comentarios, a la espera también Pues, de las interacciones que ustedes realizan de una manera, pues, muy agradable para nosotros Y sobre todo, pues, puestos también a recibir, pues, las críticas, los descontones Siempre y cuando, pues, sean bien intencionados y sustentados Porque si no, a usted acaba con Camarillo, eh Pues, comenzamos, comenzamos Hay un refrán, Luis Raúl Maribel, que dice que Con la vara que mides, serás medido Y, pues, ¿por qué él? ¿Por qué de este refrán? Con la vara que mides, serás medido Pues, sin decir algo más, sin conocimiento inclusive para la ciudadanía El pasado 20 de noviembre Durante el tradicional desfile cívico-deportivo Pues, caray, yo ya apenas he empezado la transmisión Cuando alguien me avisa Tiene la gobernadora a Lidia Denise desfilando No manche Ah, caray, pues sí me sorprendió Porque, pues, es la primera vez en la historia de Péngamo Que una titular o un titular del Poder Ejecutivo Estatal Participa en una marcha como esta Así lo di a conocer Y le agradezco mucho por ahí Pues a todos aquellos que estuvieron al pendiente Porque de inmediato replicaron, replicaron Esa afirmación de Camarillo No, hombre, si Camarillo hace Hace y genera Opinión Aunque sea, aunque sea copiada No le hace Les agradezco Nomás pónganse al tiro Porque si siempre me van a estar copiando Ya que la rieguen Mis errores Serán los signos En esta ocasión no la riegué Porque es la primera ocasión Y fíjense, mira, hoy Maribel En cuanto yo lo comenté Ya de rato Ya todo el mundo estaba diciendo Es la primera vez Es la primera vez Se lo atribuían ellos cuando El primero que lo dijo Y lo sostiene Es Camarillo Pero vuelvo a repetir Yo soy de ustedes Agarren todo lo que digan Y pues Ahí está la imagen ¿No le puedes dar su oído? Claro, claro, claro que sí La veíamos muy contenta A la gobernadora Libia Deniz Y el pueblo de Péjamo Le demostró su cariño Estamos hoy en el desfile Con el morativo Del 20 de noviembre Aquí en Péjamo Les voy a acompañar Mi querida Diosa Cami Y aquí viene con mi participadora Y aquí viene, mire En el baño de Confermix ¿Cómo están? Qué gusto Les mandamos un saludo Que ayuda a este pueblo Que está con el rancho Ojalá Que la voz de la señora Se escuche a voces Y realmente Cierta vida Por el mismo del estado Y aquí está el pueblo de Péjamo Pero tenemos por ahí Otra información Que nomás Si no va Para que Si quiere que Bueno Pues ahí está La imagen de la gobernadora Libia Deniz García Monsledo En esta visita a Péjamo Pues Nomás no supimos No se sabe No se supo No se sabrá ¿Qué ofertas Le trajo a Péjamo? Pero mira Qué bonita imagen No se pudo regresar A Si le echasen Los garbanzos Si llevase una bolsita De garbanzos Qué Te elicia Nuestra gobernadora Cisar Cisar Vino a promover su imagen Claro Claro Ella vino a promover su imagen ¿Qué estaba pasando entonces? Que vino a Péjamo Yo sí Vi cositas Y ya Con tantos años Creo que se nos ha quitado A ver Vamos punto por punto A ver Bien Qué padre que viene la gobernadora Un aplauso Ya como sea Nos sentimos vistos Por gobierno del estado Pero ¿Qué pasa? Que no empieces Como los otros gobernadores Que venían y venían a Péjamo Y como no traían nada Bueno pues Si vienes Pues mucho Pero no traen nada Y fue lo que pasó No está No vieron Nosotros nos vamos más allá Del lenguaje De lo que vemos Sino que vemos Ya tenemos un colmillote Cada que viene un gobernador a Péjamo Si o no Le decimos Qué va a dar Qué va a traer para Péjamo Y cada uno Tiene que apuntar con algo Que era Ahí tenemos El camino Acá El camino que hizo Márquez Márquez La calle de Péjamo Los 200 millones Que le dieron A El sarcalde Goyo Mendoza Aquí Qué pasó Nada más vino Hacer promoción De la tarjeta rosa Yo me imagino Pero dónde está Lo que va a haber Para Péjamo Porque eso de que te apoyo Es un bien volado Yo los veía Hombre Parecían pichos pavorreales Que querían Hasta resolver Pero no sean mensos Qué dijo De dinero Con la visita Ya nos quedamos Como babosos Ay qué felicidad Que vino la gobernadora A qué vino Qué dinero va a aportar Qué va a hacer Por qué vino Ojalá que se escuche La voz de la señora Que le dijo Atiende a Péjamo Porque está como un rato Ojalá O sea Pero vamos a escuchar Qué dijo En la administración Y así Javier Tiene nada más Llena de confeti En este desfile Conmemorativo Del 20 de noviembre Ya me habías dicho Que aquí va a ser De verdad Un baño Una lluvia De confeti Pero así Y sí Si la queremos Pero también que venga Que no venga Con las manos Pelonas No, pero venía Venía con una nube De inútiles Mediocres Aprendices Que tapaban Tapaban por completo El avance De la Comitiva Allí se aprecia En el video Que Camarillo toma Los mismos Los mismos De siempre Los mismos De siempre Bueno Hasta Mel Gibson Venía ahí caminando Yo pensé Que no iban a correr A Mel Gibson No me era un tipo Que para nada sirve Ya tenía años Allí En comunicación social De gobierno del estado Y para nada sirve El señor ¿Eh? Pasaba Mel Gibson Aquí también Sí Andaba Mel Gibson Tampoco ¿Por qué no te levantaste El desfile Luzro? No Ahí ya me la hace Yo tampoco Me la hace Yo tampoco Bueno Sí Bueno Yo decía En un principio Que con la bala Que vives Serás ¿Vas a poner más de la iglesia? Sí Voy a poner más de la iglesia En cabeza Atrás donde viene Todo el montón Ahí toda la De verdad ¿De verdad fueron así En todo el desfile? ¿En serio? ¿Fueron regresar? Mira los cinco guaranas Que traían Los viejos Si no hay No dicen Los guaranes Ahí viene Ahí va Ahí va Cabezado En esta ocasión Por la gobernadora Del estado Miria de Luis García Diosredo Acompañando A la alta belleza Pues acá Mi juventud Esa Juliana Valver E integrantes De ayuntamiento Y pues Vean Vean De una nube De fotógrafos De reporteros Que pues Vienen Acompañando A Miria García Diosredo Ahí va Esa Ella No Pero no Le vamos a hacer Nada Los penjameses No somos así Alguien Alguien De gobierno Del estado Y pues No sé Que les diga Toda esta Bola De aprendices Que sus celulares Que sus cámaras Traen Traen algo Que se llama Zoom Y que Ahí les va Tócame Los barros De la cara Corazón Pero no las Arrogas Para que vean O sea Los celulares Pero estos No hombre Que bárbaros Poco faltaba Para que De plano Cumrieran Con su cuerpo Así abrazando A la titular Del poder Ejecutivo Del estado Y esto Esto se da En cada evento Alguien Alguien Que los ilustre Que los orienta El Ben Gibson Hombre Que ya dije Para nada Sirve Y lo mismo Se da Con muchos Funcionarios Municipales Puro Apretiz Puro Inútil Traño Hay que tener Una charita Línea ¿Qué va a pasar Con Mel Gibson? A ver Aquí tenemos Al gobernador Y una serie Preguntas No 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 Nada Y si Todas Traen a Mel Gibson Y no Se ponen las pilas Creo que También va a fallar Con esta Queremos lo mejor Para nuestra gobernadora Pero Pero la misma Máñez Y el mismo Perro No Como que No Cuadra No No Bien Decía en un principio Que con la vara Que mides Serás medido Pues el día de hoy Que se le aplica A nuestra querida Gobernadora También Vinieron A promocionar Tu imagen Y Fue precisamente En una comunidad Del municipio De Romita Ahí está La presidenta De la república Claudia Schussman Hoy 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 En Guanajuato En concreto En el municipio De Romita Vino a promocionar Su imagen También la señora Y ahí está Ahorita vamos a apreciarle Donde Pues es recibida Por La gobernadora Lidia Denise Y también Lo más Vino Vio Pero No le ofertó Nada Tampoco Ahí está El día de Denise Hoy por cierto Hoy no se hizo La cola Como Como este Como Claudia La hemos visto Que aparece Muy seguido Con un peinadito Y la cola Similar a Claudia Schussman Hoy no No traiga su pelicula Suelta Ahí está Pero pues Un corto Largo Largo Oiga Pero en este Video Yo Logro Percibir Que Que A comparación De en otros Lugares Tiene Tiene buena Tiene buena Aceptación Claudia Schussman ¿Eh? Pues Delitos Para afuera Porque mire Nadie le está pidiendo Selfie A la Gober Chequense Todos Se 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 Adalanzan A Claudia Schussman Schussman Dice mi papá A Claudia Schussman Y La gobernadora Es como Si fuera X O sea Ay Güey Duró en el ego Para la gober Que Realmente aquí En Guanajuato Pues En En Péjamo Fue muy Muy Apapachada Vean ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Sonidos? ¡Ay, perdón! Bueno, inscríbete para ser juez Se chispoteó la imagen ¡Glaudia! 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 Mira que odio que no tengo. Mira que odio que no tengo. Se confía toda la gente, ¿verdad? ¡Nos vemos! 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 Entonces otra que nada más de una promoción Y si yo recuerdo Un político penjamense Aparece por cierto Allí en el desfile de Pénjamo Que él tenía sus tágicas Y muy buenas, las sigue teniendo Cuando él va a hacer una presentación En público, siempre convoca A sus incondicionales Para que al momento que lo mencionen Por evento, le empiecen a echar Porras, si le dan la oportunidad De hablar, pues las porras suben De nivel Bien orquestado Y al parecer, pues aquí es lo mismo también Los políticos son Pero Astuntos en eso de Promocionar su imagen Y ahí está, con la vara que mide Serás menudo Vino Lidia Promocionar su imagen en Pénjamo Y nada, pues Vino Claudia Schussman Y lo mismo le hizo a Lidia Está bien, son políticos Pero Fíjense bien que es como La soberbia que traen ahorita A nuestros políticos De aquí de Pénjamo Que piensan que son queridos Y admirados Y apreciados Obviamente que si se les tiene Un estima Pero que se bajen Del tabiquito Un ratito La gente lo que quiere Es ver qué va a haber La acción Bueno yo hoy estaba viendo En las redes sociales Un comentario Donde La presidente de Pénjamo La linchosa Jambi Hace el comentario Donde ella está enfocada En que su gobierno Sea el mejor gobierno Que ha tenido Pénjamo Pues con lo que vamos a presentar Altenas a ver Que vaya Es que si su gente No le ayuda No lo va a lograr Ella sola Y desafortunadamente Ya se están viendo Muchísimas aristas Que no le están ayudando Que no le están abonando Y que ella es consciente De ello Y pues dice Yo estoy enfocada En que mi gobierno Sea el mejor Que ha tenido Pénjamo Y de verdad Que le deseo Que así sea Porque las Y los penjamenses Seríamos los beneficiados Así es Pero queremos esperarse Hay anhelos Hay anhelos Por parte de la ciudad Pues es que también Es una Es una situación difícil Porque En otros gobiernos Les hemos dicho Directamente A los alcaldes Ay que pinche ratotas Tienes a un lado Les vale También una parte Es que no pueden exhibir También ellos A su misma gente Hay un factor también De ahí De que Pero ya se pueden Ir mochando cabezas ¿Estás de acuerdo? Uff O se quedan de desato O en desato Un coscorrón Un viervado A ver si entienden Yo esta semana Y bueno Ya tiene días Meses Años Que vengo recibiendo De verdad Las quejas De las niñas Que han sido acosadas Por un sujeto Que está ahorita En presidencia En comunicación social Está el tema Muy fuerte Porque ya Está acercándose El día De la erradicación De la violencia Contra la mujer Y este colectivo De niñas Están molestas Están enojadas Y eso no le va a afectar Al sujeto Porque pues Le valen madres Pero si directamente A la imagen De la alcaldesa Entonces Aquí ¿Cuál es Que la mujer Está tan enojada? Porque las acosaban Porque es un acosador O sea Es un acosador Imagínate Se está acercando Este día En donde El gobierno Va a tener que salir A hacer campaña Para erradicar La violencia Contra la mujer ¿Y qué cara va a dar Si tiene alguien Que es un Acosador En potencia? ¿Qué cara va a dar? ¿Qué va a decir? Y manejador De los falsos A través de los cuales Ofende También ofende Y no está Y acosa A mucha gente Acosa Pues es que ahí también Está una situación Que Hay que ser responsables De las decisiones Que tomamos Y cuando las asumimos Este Hay que también saber Que también Si la estamos regando Tenemos que la componer El camino Pero pues si no Quien hace el caso Y les vale madre Pues que les siga Porque mira También otra cosa Estaba viendo Me da Como decía Me da tristeza Pero eso Es responsabilidad Ni Ni Moderna No diría Wendy Este ¿Cuántas veces Hemos visto Que Que los alcaldes De aquí Hablan maravillas Del gobernador Y faltan tres días Para que termine De su gobierno Y siguen hablando Maravillas de ellos Pero cuando les dio un peso Cuando los acogió Al licenciado Val Gregorio Mendoza Flores Se ha hecho Pero cuando son gobiernos Contrarios Cuando les han dado Es lógico Es lógico Que no Ojalá Que estemos equivocados Porque pensar que Y de ser lo contrario Sería como Nosotros Ver nuestro propio ¿No te acuerdas Cuando nos querían Este Ser la cara De babosos Cuando haba De perico Igual de todas En donde Según estaba Presumiendo El gobierno Que acaba de salir Que Que Pues no Estaban las condiciones Como para Dejar un mejor Péjamo Porque tuvieron Que invertir En la deuda Que otras administraciones Heredaron Y cuando nos vamos Enterando Que el que le dio Para subsanar Algo de esa deuda Fue el gobierno Entonces El recurso Del municipio ¿Dónde está? Y queda como Milla En unos locos Ay Dios Que sepa La gente Más o menos Un presupuesto Como de mil al año Entonces Un dinerar ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Porque Cántate una canción Hoy es el día Del músico Felicidades A todos los músicos En su día Día de Santa Cecilia Échate una canción A ver A ver Ahorita Ahorita Que estaban Hablando Me acordé De un son Y este es El cuatro ventano El rey De todos los sones Querido De las mujeres Y apreciado De los hombres No, pues Miren Mejor hay El don tip Porque Estamos viendo Que de verdad No levantan Ahora que sea La auditoría Mejor Analice Que Por dónde Se pueden agarrar Las ramificaciones Que viene De gobierno De gobierno De estado Hasta casa Camarillo ¿Tú crees? No voy a contestar El primero ¡No! Ay, no me espantes No Se quedan Llega otra administración Y ahí se van quedando Se van quedando Yo recuerdo Nada más Una de hace Muchos años Que se forzó El inicio Que a un Insocable A regresar De los hombres El hasta ahí Pero justino Es como Petate del muerto Para que tengan Un precedente De quién es quién No, y aparte Para presionarlos Un poquito Que bajen algo Para pegamos Porque también Le pueden decir Mira, ¿sabes qué? Eso también encontramos De aquí para allá Hombre ¿Qué va a haber? Ya No hay que pelearnos Y ya Yo no voy a decir Cuando está abierto El cajón El más honrado Pierde No, y lo más Tendejo No, además Sí Pero ahorita No vengan Sí, así es que A mí no es política No nos vengan Porque son Disciples de San Antonio De San Patito De Asís Cuando está abierto El cajón Hasta el más honrado Pierde Y pagarán Dineros De las arcas Municipales Mañas Trucos Tretas Sobran No es el niño Cuero Sí, de verdad Veo tanta cosa Y todo esto Y nada más Me quedo así Como que Ay, ay Ya, ya No sé si Hasta me vaya O lo que Debe Y con tanto Por aquí Bueno, tienes razón Para eso se llega Al gobierno Mira Si agarras Que rata Y si no agarras Que pendejo Así es que No, lo que Esas cosas Se tolera Pero lo que No se tolera Es que Que no le toleran Un político Puede ser ratero Puede ser desgraciado Puede ser lo que quieras Pero lo que no te perdona La gente Es que no hagas nada Eso sí No te lo perdona La gente O que seas deshonesto Y digas No, yo no Yo bien honrado Aquí un aplauso así Y un abrazo Totote A la GIL Aquel presidente Municipal Que dijo Bueno Sí lo ve Poquito Poquito Pero sí lo ve Tuvo a una espinada Pues pónganse pilas Gobierno de Peña Porque se están viendo Muy tacuaches Ahí se sintieron bien Este Ay, vino la gobernadora Ella vino a promocionarse Y les dijo Mira, tengan A ver, dónde están Qué hora y no vengan Siempre que viene un gobernador Siempre no tiene que aventar algo Bueno, a lo mejor Será una sorpresa Que nos tenga Al alcalde De esta semana Ya se acabó la semana Y fue la mañanera Y no anunció nada ¿O sí? Ay, tenemos un aspecto Bien para la regalda Contantes de la Rosa De Guadalupe Pejamense Este ¿Se podía apreciar En los integrantes Del ayuntamiento De las direcciones Efectivamente Lo que dice Se les podía ver En el rostro Felices de que iba La gobernadora Y les asiste la razón Claro Hay que olvidar También no hay que olvidar Que este gobierno municipal 2024-2027 Nomás trae el membrete De Morena Pero el sí de Morena No tiene nada Absolutamente nada Hay preistas Hay... Bueno Son más los preistas Los panistas Los perredistas Que ni los propios morenos Que ni los propios morenos Yo no veo morenos Hay casi Uno o dos Y la enorme mayoría Prim pam Prim pam Perrede Prim pam Perrede Por eso iban bien contentos Y le... Buenas noches Saludos Nos dice Marisela Cano Isa Mejía No me tocó mi foto Con la gobernadora Saludos para todos A mí tampoco Isa No me tocó Dice Están buenos Para el programa Ventana En un hombre Y más Saludos a mis tres Haces de Reigen Marco Antonio Rodríguez Marco ¿Cómo estás? Un abrazo Te dije Para todos Y cada uno de los Que nos hacen El honor De dejarnos Sus comentarios Que su cartera No, no, no Que digo su cartera Que su cuenta De banco Este repleta De millón De millones De pesos Bueno A lo mejor Si Dos milloncitos De pesos Que su cuenta De milen de pesos Simón Más de seis cifras ¿Les parece bien? La campaña Eso les deseamos Y oye Y traen ahorita Hasta alcaldesa La tal de carrilla ¿Por qué? Porque En la mañana Hicieron mención De la tarjeta rosa Pero si se acuerdan En la campaña ¿Cómo estaba? Pues es que Va a tener que aplicar Aquí también O sea Es para Todas las mujeres O residentes Del estado de Guanajuato Mayores de dieciocho años Pues va a tener que aplicar Pero como dice Con la vara Como que esa administración Estaba poniendo En todos sus aspectos Al karma Pero también Morena Trae nuevos programas Luis Raúl Ya por ahí Magui nos estará Compartiendo En breve Magui Nuestra Magui Magui Nuestra Magui Nos estará compartiendo En breve Los programas Que están Nuevecitos Casi casi De paquete Pero pues es que ya Que se va Viendo la separación Porque Bueno no separación Sino más bien Lo que es de Municipal Y lo que es federal Porque a veces Se agarra El municipal Pero supongo Que tienen que Trabajar En coyuntura O ayudando Sí pero no pueden Promocionarse Como que puro Gobierno federal Y aquí nada Bueno viste Saludos Buenas noches Mi bella Carverita Ya no nos hemos Encontrado Preciosa Saludos al rey De reyes A tu papá María La presencia De la gobernadora Denota la cooperación Entre ambos Organismos De forma Fíjate que a mi Me encantó Verla Si ustedes me permiten Voy a poner La imagen Que posteamos En el suroeste Y bueno En donde yo Hablo De sororidad Vieron a las dos Mujeres Caminando Sororas Sonrientes Con una elegancia Que yo dije Que bonita foto La voy a publicar Me encantó Ese es nuestro compañero Eric Patierra La fotografía Una disculpa Para las dos Para la alcaldesa Y para la gobernadora Les juego Una disculpamente Perdónen Una parecía Pues por allá Jalisciense Y la otra Una mujer De hacendado Nada que ver Por las adelitas Revolucionales Pero se veían Preciosas Las dos Sofres Si nos gusta Verlas después Pero Pero A ver Miriam Que te haces El favor Benjamo Miriam Ya teníamos tenido Esas experiencias Bien el gobernador Y bien Márquez Márquez Era bien Mi sueño El melón El melón El melón De Marquez Márquez Ya es que está agarrado Como tus datos ¿No? Y Y ¿Cómo están? Amparados Para que te agarren Las señales No, yo no tengo datos ¿No? No Conéctate al chiquilink Déjame Te mato ¿El chiquilink? Ajá ¿Dónde está? ¿Dónde está más? ¿Está en un chiquilink? ¿El chiquilink? ¿Dónde está de un modelo? No 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 O O Pero seguimos ¿Cómo? Sí, estamos ¿Sí, seguimos? Sí, seguimos Es que ya le mandó No, es que tenemos que ver Una notificación De Seguimos, seguimos Ya llegó Muchas fallas Muchas fallas ¿Qué está mejor ahorita Le da cable o termes? Ya, listé No, pues, voy a Ninguno de los dos Yo les voy a pasar un tip De Telmex Cuando Telmex esté fallando Vayan, hagan el reporte Si tres días No les funcionó Telmex Que pidas Se fue Ni hagan falta No, pero Si tres días No funciona Que esos tres días Lo resten Y recibo Y verás Como Así te van En carrera En el servicio ¿Por qué? Porque cuando les pegan El dinero Ahí sí les duele Ahí sí les duele Bueno, continuamos A ver Como que anda Como electro En pago chiquito A ver Por ahí Parece que ya se está Estaba con eso Vamos a checar Bueno, traemos temas Híjole Hay internet Ya Sí, sí, hay internet Ya regresó la señal ¿Qué más vimos De estos días? A ver El tema ¿Nos ha faltado El tema bueno? Sí, por las cuestiones De internet Ah, ok Pues vamos a ver La entrevista El memo Te la manda el correo A los guachis Pero pone En el minuto 10 Porque No, que yo entiendo Para mí nos has hecho Una letanía Que me jode Como 50 pesos ¿Qué es lo que pasa? No, no No, no No mandaste nada Luis A Macare No mandame al otro Porque el otro Ahorita lo tengo Deshabilitado Que no lo encuentro ¿Alguien me ha visto Mi celular? Sí, es que sí, cha Unos Unos Este Que no Te jode Como 50 pesos De saldo Y no están en los tiempos No están para Ya se fue de vuelta Hijo de Nos están haciendo Brujería Ya volvió Ya volvió A ver Nos están haciendo Brujería ¿Eh? Ya, ya está ¿Ya regresamos? ¿Ya llegamos? Sí ¿Ya me lo enviaste? Ajá Ok, sí Perfecto Ya me lo enviaste Panorama Bajío Minuto 10 De nuestro compañero Memo Este Le hice una entrevista Al síndico Y él dijo unas cosas Pero no los tenemos En todos los datos Vamos a escuchar Lo que él dijo Para que Es el ángel de servir Y el ángel de servir Es que ya no es concreto La verdad De manera tradicional Era Como la sopa Que la gente Que no es Si no tienen De la machisitio De Benjamón Este gobierno De Benjamón De las administraciones Lo convirtieron En un Lejos La política La política Es el ángel de servir De un pueblo A la sociedad Estoy equivocado En la sociedad No, eso se convirtió En la sociedad En la sociedad Política es El más refinado arte De la corrupción Y de la hipocresía Eso es la política Amigo Ramiro No se equivoque usted Bueno, pero dentro De su demagogia Muy demagogia No, el señor Muy demagogia No, el mejor La salida La salida La salida ¿Cómo? 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 Bueno, es un momento De una distancia De kilómetros Ese el servidor público Que debe de cumplir Al pueblo Y lo dice Que el pueblo Esto se dice Esto no es así No dejamos de vista Que el patrón Es el pueblo Y nosotros somos Empleados del pueblo Tenemos una responsabilidad De la tendencia Morales no tenían Absolutamente Muy demagogia El señor Muy demagogia En esta Debería don Ramiro Un mal consejo Le hace por ahí Los diálogos De Platón Por favor Escuchen Escuchen Es que mi amor Participando para Delegados De la tendencia De la tendencia Que sospechó Para la misma Verdad De la tendencia De la tendencia De la tendencia Absoluta Muchas gracias De la tendencia De la tendencia Sobre opinión Y nosotros Especialmente Que se está Haciendo De la tendencia De la tendencia De la tendencia De la tendencia Participando para Delegados Que se apreció Para la misma Pero se ha Haciendo El uso Del robotico Dentro del político Del acuerdo De hacer Situaciones Que Quiere Suntar La tendencia ¿Cuál es El Partido Público Que está Utilizando Ahí están Pero Lo pudieron Y si no es cierto Que está utilizando Créate lo que tú Me estás provocando Que está utilizando El problema Del partido Y si es Lo que acaba De la tendencia ¿Qué procede? ¿Tú no? No, tú Tú me estás Cuestionando Y te estoy Respondiendo Porque yo Te puedo decir Que eso no es cierto ¿Y al respecto Que quieres Decir El robot Gracias La mierda De alguien Estantán Que está Haciendo estos Los elementos De organizar Lo del Apuesto De... Esa es que Debe Es una cuestión Simplemente De un Sinfonismo Que distingue Lo que es La parte Fundamental De lo que nosotros Representamos Como gobierno Federal Y lo que son Y nuestra esencia De movimiento Que es la Las transformaciones Tiene un concepto De disfunciones Que no Digamos Es que No hay que pegar Es Es tan Haciendo De Inmultrableal De Lo que es La La ¿Perdón? representativos de la sociedad no es una convocatoria de un partido político, es una convocatoria de una ley que rige la vida política y administrativa de los municipios y que nosotros, el uso de nuestras intervenciones facultades tanto que nos demorda la misma emitimos una convocatoria pero si también quiero aclarar, la convocatoria no necesita a ningún aspirante su identidad con la cual se identifique ideológicamente, o sea, no recorreste para su derecha oye, eres un partido político entonces, no lo no lo seas son sus derechos que lo misionen ya con un tanto bueno, es que nos digan que se prohibiga aunque no se hace creo que más bien el profe Memo nos envió esta entrevista a través de Panorama Bajiros creo que al momento de establecer la pregunta no supo cómo establecerla pero yo dentro de lo que entendí es que por qué se está manejando el logo de Morena para promocionar la imagen de unos aspirantes a delegado y subdelegado de Santa Ana Paco más no le preguntó qué ideología política tenían y él le responde lo que ustedes escucharon que no le van a prohibir a nadie de tener ciertas ideologías políticas pero en concreto no respondió por qué se está utilizando el logo pero mira lo más grave es que en esa entrevista está negando cosas y lo peor es que hay mucha gente en Santa Ana que si ya está encabronada y nos hicieron favor de mandarnos la captura donde a través de sus redes sociales si está promocionando y haciendo ¿Quién? ¿Ramiro? Ramiro porque me hace un buen dedicado ¿Me enviaste? Sí ahí abajita es lo que y ahorita contamos de esa captura y lo que va a pasar en Santa Ana que lo negó y ahí está la captura a ver ahora con qué cara le va a decir a la ciudadanía que no era cierto ahí está Ramiro Zaragoza dos días que siga la transformación y ahí está el logo de Morena y ahí está el de la 4T lamentamos que 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 la misma ciudadanía lo esté denunciando que está haciendo las cosas y él en una entrevista porque nuestro compañero es serio si hace los cuestionamientos es porque tiene los pelos de la burra ahora ¿Cómo va a quedar nuestro címico? ¿Conay? A ver Camerillo Hombre Híjole sí, sí, sí sí me dieron así mira para ustedes para el auditorio saben el aprecio que yo le guardo le van a estar el aprecio que yo le guardo le guardan le guardan a don Francisco sabemos de su calidad de su calidad como político como persona claro y honestamente honestamente ese tipo de promoción el señor no lo necesita porque él solito va como gol de tobogán el señor trae trabajo de muchos años en Santana liderazgo liderazgo no necesita de que se le esté promocionando perijas para nadar así es considero que sí fue un error quien le esté manejando eso la imagen pues mal, 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 mal mal, pero super mal los colores super mal inducido don Francisco no necesita la respuesta no y nosotros estimamos a don Javier pero tenemos que dar a conocer esto porque el día de hoy fueron varios representantes de los que quieren participar en el proceso a decir a la goberna a la alcaldesa a través de un documento firmado por varias personas que le piden al síndico que no se esté metiendo en lo que no le importa porque es un proceso es una elección popular y él es un funcionario público pero como como se ve la situación así o sea que está que no público lo construyó en sus redes sociales para que siga la transformación no se está la cabrón con sus políticas mantenerse a un margen obviamente ¿por qué? por el hecho de que él es un servidor público y su hermano no lo necesita no, pero deja de eso como tú lo dices es mano negra en el proceso don Francisco no necesita que su hermano lo apoye de la hija o de la hija porque como lo comentaba Camarillo él ya trae liderazgo trae la trayectoria es un ser humano grandioso maravilloso mil, mil besos más y mejor que el propio gábilo mil besos ya quedó recibido ya lo recibiste directamente mira yo le tengo tan agradecido a don Francisco de verdad que me abrió las puertas de su casa me invitó un calito pollo un calito de pollo delicioso que preparó su mujer con tanto amor señora saludos entonces de verdad yo les guardo un afecto grandísimo grandísimo pero creo que ahora si el señor Ramiro Zaragoza a quien yo no tengo nada en contra de él a mi me cae bien el señor la verdad él es muy atento siempre conmigo pero creo que en esta ocasión pues si se le fueron las patas y las manos pero está negando que no y nosotros no tenemos nada personal nada hay que decirlo y si me voy me meto al perfil ya lo borró ya puedo puedo lo voy a estalquear al señor ¿cómo se llama? Ramiro Ramiro lo voy a estalquear a ver a ver a ver a ver ay mira los sedoras los traidores de hoy son los mismos traidores no pues si no estamos de actualismo no venimos de ahora venimos de años ¿dónde está la captura? hace dos días ¿la que la borras? viene aquí ah no necesitan no si siguen mira ah no 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 cambiaron no es que le quitó los ahí es es que esa es otra imagen esa es otra imagen no pero de todo la verdad dicen para que sigan la transformación bueno pero que bueno es un eslogan y ya pero bueno si tumbaron la otra la otra el otro ¿por qué? porque obviamente estaban utilizando el logo de un partido político y ¿quién fue? no y fíjate que mismos creo que por ahí hay otro participante de Morena que también estaba enojado con la misma situación o sea aquí lo grave es que miente mintió negando que había puesto la publicación y si la hizo y la misma gente de Santana nos está diciendo ¿cuántos programas estamos? hace dos días ¿cuántos programas les hemos dicho que no os metan las manos donde no les interesa que respeten el proceso? ahora ¿pero esto de qué manera puede afectar al señor Francisco? pues que no es un proceso político es una elección popular es una elección casi 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 administrativa de representación encaminada a funciones administrativas y de representación no es un proceso político y de qué manera se puede salvaguardar o salir de esta situación que obviamente pues su hermano ya lo metió en ya no me ayudes compadre no me ayudes compadre si dígale a ver señor Francisco dígale a su hermano que no le ayude tengo entendido que hoy hoy presentaron un pliego los otros candidatos un documento que ah de hecho el día mañana va a haber un pronunciamiento fuerte por parte de todos ellos pidiéndole a nuestra alcaldesa que meta las manos pues si se trata de que no metan las manos o sea que que no tienen por qué estarse metiendo en lo que no porque también está pasando la situación con los delegados de los regidores los regidores también estrenan por aquí por ahí no se la ha cachado hasta nuestra alcaldesa pero ahorita le vamos a comentar mira por ejemplo hay una mañanera donde comenta que creo que en transparencia pidieron un este pidieron como que el currículum de cada quien de los regidores por ahí pero por qué crees que lo pidieron dime o sea cuando piensan por ejemplo se piensa como que quieres ver que que chingones ajá pero aquí el tema es que la gente les da dos vueltas lo que se está hablando y lo que quieren comprobar es que se verifique la veracidad de los títulos que ostentan que tienen o sea que si yo digo que soy licenciado pues tienen que haber me tuvieron que haber visto en la universidad ahí este que mandanme las pestañas con los libros pero si lo compré en algún puesto allá en el DF pues sería otra situación eso es lo que lo que la gente especula segundo punto creo que ya se están trabajando para el municipio les pagan súper bien como para que después los estén viendo que supuestamente están doble chamba entonces la gente ya está encabronada y luego lo peor que le tantien yo a mí me ha tocado ir a las comunidades donde hay también la misma comunidad tú vas a una elección de delegados es peor que si fueras al cielo con San Pedro te sacan lo bueno lo malo y quieren casi que seas un santo para que hagan puesto eso como si vale tanto la pena entonces ¿qué pasa? el día que esos representantes que analicen si tienen la suficientemente representatividad y son lo suficientemente honorables para presentarse en los eventos sino pues que nos manden los vídeos de las rebatingas que va a haber en esos procesos porque se van a poner buenas pues vean Santa en resumidas cuentas por lo que veo se perdió ya el control el control de candidatos se soltó se soltó es la primera vez en la historia del municipio de Péjamo en que se da este tipo de situaciones no sé como que no se supo controlar la participación de candidatos por un lado qué bueno qué bueno porque con esto pues se va a demostrar que se debe de elegir a quien en verdad no merezca a quien en verdad tenga méritos pero por otro lado pues vayan ustedes a saber las rebatingas que vaya a haber por aquí dice Jorge Luis Mendoza Hernández se trabaja en conjunto y es muy pronto para hacer un comentario de aquí nada Mari dice por aquí Alan Alaniz saludos para ti y para el amigazo camarillo saludos Omar Hernández Omar Hernández jaja ese chino tiene para todos saludos Alan Alaniz nuestra familia de siempre nos salvemos a Omar Omar ese milí es la pura caqueta chino ocupan una de salud y nomás no se que ponen no ahora ya nada no nada más ya va contra alcaldes diputados diputadillas diputadillas fantasmas no ahora ya basta sobre los síndicos o sea alguien que ya le diga oye por favor un auténtico de catita pobre regidor por favor los pues santa ya pues ya aceptate no son malas malas no son buenas firma más bien pues que le aceptate no pues ya es que mira la gente todo te van a dar convenio ay mira tú uy qué prezo mira la cinta manda no dime a mí jajaja jajaja yo es que piensan nada si el margen les tengo nos esperamos el año van a ver qué despegue vamos a tener con todo lo nuevo que viene para si no estamos enfocados en eso y entonces les digo que que llegue a la gobernar se sienten pavor reales les dijo tengan dónde está la obra si un gobernador hace una obra por año en el municipio cuando hay buena relación ¿cómo sabes que vino a anunciar algo perrón y parrón no dijo nada pues es que va a ser sorpresa vinieron a armar el diálogo vinieron a ver qué posibilidades se dan y ya cuando llegue el momento traje a la matraca acuérdense con el pinche dientón de Guillén Márquez pinche viejo era una chulada si me callaron si no es chelentón me acuerdo que el día de la de la vp por ahí con jacobo malditos romero nos dieron un atorazo con el dedo bien sabroso y yo volteaba ya traían a Mel Gibson ahí ya desde entonces volteaban y hacían a Mel Gibson así bien no y luego nos comentaban con Mel Gibson y yo así no pues ya Mel Gibson entraba al quinto ¿verdad? muchachos mejor si quieren luego una conferencia así es que ya va de Y el dientón de Miguel Márquez, nomás iba así viendo, pinche viejo, un saludo de Miguel Márquez. Yo me acuerdo el día que los compañeros periodistas de Irapuato lo traían al maltrado. Bueno, el pobre hombre ya no lleva para donde correrle. Total logra desafanarse y se venía bien encabronado, pero encabronado. Digo, ¿dónde le sale camarillo? Digo, hombre, ya te hicieron enojar. Me veo así bien enojado también. ¿Te quieres reír? ¿Por qué se me queda bien? Y le hace así bien chistoso. Pues vámonos. No hombre, lo tenía pera pura carcajada. Mientras allí en entrevista, mis compañeros periodistas de Irapuato ya no se quedaban bien. Dice, wey, ¿qué? Nomás como lo tiene pura carcajada. El señor sabía cómo mover las fichas. Sí, pues aquí también a ver qué pauta. Pero, Diego, si no, nomás nunca se dijo. Más que en Guanímaro. En Guanímaro, por ahí tengo la entrevista, tengo la fotografía. Pero la última vez que intentamos entrevistarlo, no sé qué le pasó al señor. Estaba así, así, peluato, fado. Fue en Irapuato. Durante la inauguración por ahí del cuarto cinturón ya. Sentado ya, ya a punto de empezar. Se puso tan, pero tan sacado de onda. Yo mismo le dije, ¿sabe qué? Era secretario de Desarrollo Social y Humano en ese tiempo. Le dije, ¿sabe qué? Mejor lo dejamos para la otra ocasión. Lo veo muy tenso. Y agarró la onda y me palmió. Como gobernador jamás nos dio una entrevista. Jamás. Es que también es un factor. Yo a todos los gobernadores que han venido. Esta vez no fui con ese equipo que traen ni para que arrimarse uno. Pero cada vez que viene un gobernador le preguntan. ¿Y qué va para Pénjano? ¿Y qué va para Pénjano? Y siempre sueltan algo. ¿Por a nada? Pues no, si te ha preguntado. Si te has dormido acurrucadito. No, pues es que con ese panorama. Aunque conocemos a todos los de gobierno del estado. Nos la llevamos súper bien. Sí, pero el dios mal es aquí en Pénjano. La situación no se presta como para que nosotros estemos ahí. ¿Pero es percepción tuya o realmente es así? Mira. Porque supongo que te hacen llegar todos los jueves la agenda para que acudas a la mañanera. ¿Ha sido alguna vez? No. La Rosa de Guadalupe. Ah, perdona. La Rosa de Guadalupe. No, pues ya nada más van tres personas. No, es que yo de a gratis no. Y luego para que tengan ahí. Y sin café. Y sin café. Y levantarme temprano y tener que ver gente acosadora. No. Mejor me quedan mis cobijitas bien acorrucadas. Ya me llevan mi cafecito y mi avena, mi jugo de naranja a la cama. Y sigo feliz. Pues, decía una canción de un tango que cantaba Libertad Lamarque. Pensó que veinte años no es nada, que la vida se acaba. Y aquí podemos decir. Pensó que tres años no es nada, que la vida se acaba. Se van así, hombre. ¿Qué se preocupan ustedes? Con o sin convenio de presidencia municipal de Pécamo, se le han de sentar a camarillo, hombre. Así de sencillo. No, es que con ese, con ese nos están cayendo espantando. No va a haber temprano para ustedes, no va a haber. Pues, ¿quién les está pidiendo? Exacto. Pensaba que iba a hablar de vos la mergota. Es que... Eres un tazo dorado, chino. Un abrazo. Ay, no, claro. Eres un tazo dorado, chino. No, no, no. Si no hayan medido con esa. Yo creo que hay un antrónomo. ¡Ah, sí! Nada más cambió de nombre, ¿no? O sea, se reinagura. Ah, bueno. Esa, lo que eran bachelera. Saludos, ya le estamos haciendo promo porque nos caen supervies. Hay que ir, hay que ir. Ay, vamos. Es más, ya déjenme esto, vamos. ¿Sabe, sabe qué se me antoja? Una cerveza corona clara. Tome una bachelada. A muchos ya les he contado el chiste, eh. Tómense una cerveza corona clara al tiempo y luego me dicen la que sabe. Muchos ya lo saben, pero ahí va, échensela. Corona clara al tiempo. La prueban y luego me dicen la que sabe. Oye, ahorita que estoy yendo a Marco. Oye, Marquito hermoso, precioso, chulo. Eh, ¿estás en qué área? Si estás por ahí contéstame. No sé si estés en servicios básicos o en dónde. Pero el otro día me enviaron una imagen y ¿qué creen? Que la situación en el centro del Pétamo en materia de limpia está bien pinche complicado. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. Sigue igual. Y me consta, me consta que yo voy a los chicos de limpia que andan en chinga. Entonces el tema es de la ciudadanía, de los comerciantes. Y me lo dijo bien. Y me lo dijo bien. Elige, elige. Que ya salió de la administración y que era el director de servicios básicos. Me dijo, mira Mari, te apuesto a lo que quieras que cuando entre la nueva administración, el tema va a seguir igual en el centro. Porque los comerciantes no cooperan. Ahí les va la solución. Ahora está en el Pantión Marcos. ¡Ay, sí es cierto! Ya me acordé que el día de los repuntos te tuve griti y griti y no me arresté. Quería entrar al Pantión. Se me hizo Tani y no llegué a tiempo. O sea, era la ciencia de la noche y ganó el Pantión. No, pues yo quiero ver lo que vimos. ¡Tani! ¡Tani! Y dije, pucha, Tani ya se durmió. No, pues yo quiero ver lo que vimos. ¿Es que era lo que vimos en Abasolo? Es que... Sí, sí saca la basura de la basura. Cuando hemos hecho cosas de paranormal, en Abasolo y no se acuerdan que encontramos varias veladoras y venían enterrados a varios ahí. Y vengan enterrados, amarrados con tantas rojas. Aquí en Benjam, a ver cuantos están amarrados con la veladora de la Santa Muerte. Es como la tanquita roja. A ver, Toni, tú que ahorita estás en el Pantión. Date una vuelta entre las tumbas, a ver a cuantos tienen ahí clavados. ¡Ay, sí, Toni, soy magia! ¡No! ¡Pero ve! Es más, nos mandas foto para... ¡No! ¡Mira este hueá acá te tiene! ¡Ay, sí, Toni, soy magia y ganó el taronjo, me meto entre las tumbas! ¡Ay! De acuerdo, Maribel, es un problema social, sí, magia. ¡Ahí les va la solución! ¡Miren quién llegó! ¡Miren! ¡Miren quién llegó! ¡Miren quién llegó! ¡Miren quién llegó! ¡Miren quién llegó! ¡Es la Daisy! ¡Ay, la Daisy! ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¡Ay! 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 ¿Qué les va la solución a esa cuestión de la basura? ¡Si me está viendo la alcaldesa! ¡La presidente! ¡No alcaldesa! ¡La presidente! ¡No, ya se puede! ¡La presidente! ¡Vamos a hacer! ¡Si me está viendo la presidenta! ¡Si me está viendo la presidenta! ¡Si no, yo sé que luego por ahí sus lamigotas le van más a pasar por ahí! ¡Fíjese bien mi jefa! ¡Fíjese bien! ¡Pongan comisiones a alguien y que les tomen sus fotitos cuando pasen el camión de la basura y casi a continuación vengan y saquen más costales o bolsas! ¡Tómenle la fotito y suban a las redes sociales! ¡O pongan el letrerito por ahí sobre todo en la esquina de Morelos y Carranza! ¡Si te sorprendemos tirando la basura después de que pase el camión! ¡Tu foto y a redes sociales! ¡Y sin multa! ¡Hasta sin multa! ¡No! ¡Es una pincha multa! ¡¿Cómo es eso?! ¡Es que si no me entienden! ¡No! ¡Nomás que me saquen a mí tirando la basura! ¡Es que ya la gente despaló! ¡No! ¡Les voy a adelantar ese paso! ¿Qué creen que hace la gente? ¿Qué? ¡Tiren la basura en la noche para que en la mañana ya amanezca el cochinero! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Tómenle la foto! ¡No! ¡Pues yo le he impedido! ¡La foto! ¡La foto! ¡Y a redes sociales! ¡Ay! ¡Mira! ¡Dice Marcos! ¡Que ya subió un día a los que no! ¡De verdad! ¡Si tienes la foto! ¡No! ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Ya lo subiría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no falla! ¡Eso no falla! ¡Eso no falla, eh! Y si algo le teme a la gente es a los que ponen en redes sociales. ¡Si algo le teme a la gente! ¡Es lo único! ¡No hay día de Dios que no me mienten la madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Y si te acuerdan que traen un choki que le pusieron que andaba con usted? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sin choki! ¡Sí, cierto! ¡No hombre! Por ahí me mandaron. Quiero agradecerle y un abrazotote así, un abrazotote al imbécil que publica el mundo de que todo tenga nos entere. Quiero que esté enamorado de mí, por eso es un imbécil porque yo soy un machi. ¡Ay! ¡Pues hombre! ¡No me formamos burquillas! ¡O caray que sea mujer, eh! ¡Galicia! ¡No! ¡Pues que no me pones el tarugo! ¡No hay día de Dios! ¡No! ¡Eso está chido! ¡A mí me cuento sin memes! ¡Pues sí! ¡A mí me gustan los stickers que me mandan de camarillo! ¡Está chido! ¡Pues sí! ¡A mí me likea! ¡Dale like! ¡Qué like! ¡Pero qué van a decir mis admiradoras! ¡Hombre! ¡No! ¡Eres famoso! ¡Sí! ¡Pero no con un machi! ¡Que no machi! ¡Bueno! ¿Y qué está diciendo en el meme? ¡No hombre! ¡Ya hemos subido varios que le trae a hacer la captura de pantalla! ¡Ay! ¡Apúrate de que no suban ni! ¡No! ¡Oiga! ¡Vámonos porque ya es tarde! ¡Bueno! ¡Pues amigas, amigos! ¡Esto fue! ¡Sobre a la mesa! ¡No tienes nada! ¡Y nosotros tenemos! ¡Los Aces y Tercia de Reyes! ¡Buenas noches!